Sin duda alguna, la congruencia es sinónimo de liderazgo en nuestro exponente del día de hoy. El ingeniero Jorge Arzamendi es líder nato, empresario, director y conferencista, capacitador y estratega en negocios internacionales. Un incansable visionario que a través de su experiencia y su labor, su gran sabiduría ha podido tocar la vida de cientos y miles de personas. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Anahuac, cuenta con MBA por la Universidad de Texas, tiene un diplomado en contabilidad y finanzas por LITAM y ha sido gerente general de la Asociación Mexicana de Franquiciatarios de Renault. También fue gerente de planeación financiera del Grupo Marítimo Industrial. Ha tomado diversos cursos en el extranjero, incluyendo el UPW con el señor Anthony Robbins, uno de los coach más influyentes del mundo. Ha impartido seminarios en España, Venezuela, Colombia, gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y varias ciudades de la República Mexicana. Entre sus hobbies está el leer. Entre ellos ha leído más de 100 libros de liderazgo, programación neurolingüística, superación personal y finanzas. Además, es pianista, ha dado varios recitales y ha estudiado por más de 30 años en uno de sus mejores hobbies. Actualmente es un exitoso empresario que ha alcanzado la tan anhelada libertad financiera. Compartiendo su mensaje y su experiencia con miles de personas, lo tenemos el día de hoy para ustedes y la pregunta que nos hicimos al principio, ¿eres inteligentemente financiero? Ustedes tienen la respuesta y nos va a compartir él su propia experiencia. Muchas gracias y bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo están? Ok, ¿cómo están? Perdón, entonces. ¿Desayunaron? No, ¿verdad? Se nota que no. Última vez. ¿Cómo están? Eso estuvo un poquito mejor. Ok, ¿quién está listo para salir de aquí siendo una persona diferente de la que entró? Ok, los demás dicen no, si yo me gusto como soy, no, yo estoy bien así, tienen el síndrome del producto terminado, ya, como estoy, estoy bien, no tengo nada que mejorar, nada que crecer, nada que cambiar, espero que no. Ok, doctor. Buenos días, bienvenido. Ok, pues yo estoy aquí para definitivamente sacudirlos un poquito, para sí hacerlos reflexionar y cambiar muchos conceptos y muchas ideas, probablemente no les va a gustar. O sea, yo no, mi objetivo aquí hoy no es salir siendo su ídolo, ni que me amen, me idolatren, me agreguen en Facebook y no. Ok, ojalá pasara, pero lo más probable es que con todo lo que les voy a decir ocurra todo lo contrario. Me odien, me odien, les caiga yo en la punta ya saben de dónde, ok, y que digan, ah, cómo se me ocurrió haber ido esa cosa. O sea, porque cuando no sabes, cuando ignoras la información, puedes deambular por el mundo un poco más tranquilo, ¿no? Pero ya cuando alguien te informa y te dice la verdad, pues ya no te puedes hacer guaje, ¿no? Ya realmente, pues ya te enteraste y ahora sí ya es tu responsabilidad y ya no puedes hacer como que no oíste. Es como si se está acabando la gasolina de tu coche y no te gusta y te agobia ver que se está acabando la gasolina y entonces traes ahí unos post-its en tu coche, en el asiento y agarras un post-it y tapas el marcador y dices, ya. ¿Crees que eso va a solucionar el problema? El no ver el marcador va a ayudar a que no te quedes tirado sin gasolina. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, si tú quieres salir hoy de aquí, poner un post-it en esta información y decir, no, como que yo no oí, vamos a hacer de cuenta como que ni fui a la cosa esa, pues es válido, te puedes hacer un coco wash ahí mental tú solito y como que no me enteré, como que no fui, pero la realidad pues es que algo dentro de ti te va a estar recordando de repente, ¿no? Ya te dijeron que así no es, ya te dijeron que le cambies, ¿no? Y desafortunadamente, como dice esta frase, para ser rico a menudo no es que se requiera pensar diferente, ojalá fuera suficiente con pensar diferente, generalmente se necesita pensar totalmente opuesto. Esta conferencia no sería tan desagradable si tú fueras para acá y yo te dijera, no compadre, cuidado, es para acá. Ah bueno, está bien, fui a una conferencia en la que vino un cuate que estudió en V.A. y que ha leído mucho y entonces me dijo que le mueva yo 10, 20 grados a mi camino, eso lo puedo hacer, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando tú vas así y el tipo que viene te dice media vuelta ya? Y tienes que hacer esto y resulta que las cosas que te voy a recomendar si quieres mejorar tus finanzas son prácticamente el opuesto a lo que tú estás haciendo o a lo que te han dicho o a lo que has visto en tu casa durante años. No va a ser agradable, ¿están listos? ¿Están listos para que los saque de su comodidad? Lo primero que vamos a hacer entonces es por favor que levanten la mano todos los que están sentados en la última fila. Muy bien, necesito que todos ustedes, les vamos a dar un aplauso para que se sientan mejor, ¿ok? Todos los que están en la última fila van a venir y se van a sentar en estas dos filas que están aquí vacías adelante. ¿No se entendió la instrucción? Todos los que levantaron la mano se van a venir a sentar en las dos primeras filas que tengo vacías aquí adelante. Muchas gracias. Esto no es parte de la conferencia de inteligencia financiera, ¿ok? Pero como dijo Gabriela que me presentó, tengo veintitantos años leyendo sobre principios de liderazgo y una de las cosas que dicen sobre los líderes, ¿ok? Es que hablan 25% más fuerte que el promedio de la gente. Va a ser difícil que tú escuches a un líder hablando así, ¿no? Sí, jóvenes, vamos a cambiar este planeta. No vas a oír nunca a un líder que susurre, ¿cierto? Los líderes hablan más fuerte. También los líderes caminan 25% más rápido que el promedio de la gente. Cuando tú veas a alguien caminando rápido o tiene una emergencia y va al baño, ¿ok? O es líder, hay que poner atención. Y lo último es, los líderes se sientan al frente, siempre, ¿ok? Felicidades a todos ustedes que sin que nadie se los dijera, solitos llegaron y se sentaron hasta adelante. Mis respetos. Eso casi nadie lo hace. Es mucho más cómodo sentarte hasta atrás como que no te vean mucho, no vaya a ser que el güey este que va a hablar se ponga a hacer preguntas, ¿no? Entonces, cuanto más lejos mejor, para que no me pregunte. Si no me gusta mucho lo que estoy viendo, estoy más cerca de la puerta y me salgo, ¿no? Qué pena salirme de hasta adelante y que todo el mundo me vea levantarme, entonces mejor me pongo hasta atrás. Y si en 15, 20 minutos no me ha aportado nada, patitas para que las quiera, ¿cierto? Ahora, ¿qué opinan ustedes de las personas que les pedí que se pasen adelante y se quedaron hasta atrás? Vamos a darles un aplauso a los que sí hicieron caso y se vinieron para adelante, por favor. Y a los que se quedaron hasta atrás, pues necesitan echarse un clavado fuerte en su autoestima. O sea, ¿qué les impide ponerse de pie y decir, no, pues sí, sí es cierto, ¿qué hago hasta acá atrás? Pues para ahí lugares adelante, vamos para adelante, ¿no? ¿De veras tanto miedo tienen que les pregunte? ¿O qué está pasando? Si es una cosa interesante de reflexionar. Pero bueno, ya no los hago sentir más mal, vamos a empezar con nuestro tema, ¿de acuerdo? Ok, empezamos hablando de principios de abundancia. Es muy importante que ustedes sepan y que tengan claro que la riqueza es una ciencia, ¿ok? Ser rico es una ciencia idéntica que las matemáticas, que la física, que la química. Si tú pensabas y vivías creyendo que la riqueza era chiripa, era suerte, era un castigo, era herencia, estás en un error. La riqueza es una ciencia y tiene principios que se cumplen siempre y cuando los apliques como si haces una ecuación o resuelves un quebrado o haces algo de trigonometría. Son cosas que siempre salen si las haces bien o una fórmula química. ¿Qué carreras tienen ustedes? ¿Qué están estudiando? Psicología hoy, derecho, ¿qué más? Administración, sistemas, o sea no hay científicos aquí, nada, puras carreras humanas y administrativas. Entonces, no estoy agrediéndolos tanto, como si estuvieran aquí los biólogos y los físicos, ellos sí estarían así en shock, no como, no como, 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 como. Compara mi carrera y mi ciencia con eso materialista, superfluo de tener dinero si los ricos se van al infierno. Generar riqueza tiene una receta, como la receta de un pastel, ¿quién sabe cocinar aquí? ¿Cuál es tu especialidad allá de lentes? ¿Qué es lo que te sale más rico? Los postres, ¿cuál es tu mejor postre? Pastel de… ¿de qué? Vainilla, ah, perdón, es que no te oye bien. Pastel de vainilla, ¿cómo te llamas? Verónica, mucho gusto. Ustedes creen, yo no sé hacer nada, o sea, con trabajos una quesadilla, un sándwich, ahí me defiendo, ¿ok? Pero ya si hay que prender el horno, ya es complicado para mí, ¿ok? Entonces, no soy nada docto en cocina. El día que lo intenté y que me compré mi recetario y dije, no, pues ya voy a vivir solo, ya tengo que empezarme a hacer yo cosas y según yo, los domingos en la mañana me iba yo a dedicar a cocinar para tener comida para toda la semana y te ayudó muy buenas intenciones, cuando me di cuenta lo que me tardé, el tiempo que invertí, los betabeles, no solo se me quemó el betabel, se quemó la olla, dije no. Y además, lo poco que me salió bien, pues me lo comí en 10 minutos, yo dije, no vale la pena la inversión, trabajar dos horas para algo que te consumes en cinco minutos, sentí que no valía la pena. Entonces, dije, nunca más, no vuelvo a guisar, ¿ok? Pero aún siendo yo así, ustedes creen que si Verónica viene a mi casa con su receta, me dice los ingredientes que hay que comprar, me va indicando qué poner, cuánto tiempo, cómo batirle, cuánto tiempo en el horno, pueda yo hacer un pastel relativamente bueno, si la tengo allí junto a mí diciéndome exactamente qué hacer, aunque ella no meta las manos, pero diciéndome, haz esto, haz esto, échale más, ¿sí? ¿Me podría salir semi bien, Verónica? Si tú te vas, me dejas la receta y yo sigo practicando, un día me podrá salir igual de bien que a ti, ¿verdad que sí? Ok, bueno, hoy yo vengo con el recetario, te traigo los pasos que necesitas seguir si quieres generar riqueza económica en tu vida, yo no voy a hablar de riqueza espiritual, no voy a hablar de riqueza en amigos, de riqueza en afecto, de riqueza emocional, esta no es la charla de la vida integral, esta es la charla de la lana, que ya con lana es más fácil que tengas amigos, amor y todo eso, sí, eso definitivo, ok, no porque la gente sea interesada y te vayan a buscar por dinero, no, sino porque si tú ya no te preocupas por dinero, tienes tiempo y tienes la oportunidad entonces de sinvertir tiempo y poder cosechar y cultivar relaciones buenas, amistades y una relación también de pareja, ¿están de acuerdo? Ok, entonces vamos primero a resolver la parte del dinero, que es tan desagradable, ok, vamos a garantizar que entre más dinero a nuestras cuentas cada mes de lo que podamos gastar y entonces ya que eso no nos toma atención ni nos preocupa, entonces podemos sí voltear a dedicar nuestras 24 horas, bueno menos las que duermas, las 17, las 18 horas que vas a estar despierto por día, hacer cosas más productivas y más emocionantes que conseguir dinero y que trabajar por dinero, ¿les late? ¿Sí o no? Muy bien, entonces punto uno de los principios de abundancia, la receta del pastel de la riqueza, ¿qué dice? Uno, comience a engordar su bolsa, ¿cómo se traduce eso? Principio básico exactamente, en esas… ¿cuántas son? A, O, H, O, seis letras, ahorra, ¿verdad? Es uno de los principios fundamentales de la riqueza, tienes que separar el 10% de tus ingresos, no importa cuánto ganes, ganas 3 mil, apartas 300, ganas 10 mil, apartas mil, ¿ok? Mínimo, hay especialistas que recomiendan el 20, el 30, pero mínimo es el 10. Y si estás pensando, ¡ay, para la cochinada que gano! ¿De qué me sirve ahorrar 300 pesos? ¿De qué me sirve ahorrar 150? No importa, no es la cantidad, es el hábito, lo importante no es, no creas que vas a acumular tanto, es crear el hábito y aprender a parar en el 90% y conservar el otro 10. No, tampoco soy pastor, pero sí hay cosas en la Biblia que hablan de dinero, que tienen mucha fuerza, que son muy ciertas. No sé si han oído la parábola de los talentos, ¿ok? O sea, cuando Dios a alguien le da una moneda o le da dos y esa persona no la reproduce, no la multiplica, no la aprovecha, ¿qué pasa? ¿Qué dice la parábola? Se las quita, dice no, si no pudiste administrar y trabajar en poquito, no te puedo dar 10 veces más. Y al que le di 10 y los multiplicó y generó 15 y generó 20, les voy a dar 10 más y tus dos que te voy a quitar a ti. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, si tú no eres capaz de ahorrar 10% cuando ganas 2 mil o 5 mil, ¿qué te hace pensar que cuando ganes 50 lo vas a hacer? El ser humano tiene la capacidad de gastar en la medida en la que gana, ¿sí o no? Y cuando ganas 8 no te alcanza. Y cuando te dan la noticia de que te subieron de puesto y vas a ganar 18, dices, ¡ah! ¿Qué voy a hacer con tanto? ¡Qué bruto! Me va a sobrar muchísimo. ¿Cierto? Y así, en cuestión de meses, ya otra vez estás agobiado. ¿Por qué? Porque ya te las ingeniaste para gastarte esos 10 extras, pero de volada. ¿Por qué? Porque alguien que gana 18 no puede traer un coche tan viejo, entonces ya hay que cambiar el coche. Porque alguien que gana 18, pues, ¿cómo va a estar lavando los trastes? Ya necesita una persona que le ayude. ¿Cómo alguien que gana 18 va a ir a McDonald's? Ya hay que ir a un restaurante mejor. Entonces, empiezas a aumentar tus gastos inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya ganas más. ¿Cierto? Entonces, queda clara la primera recomendación. ¿Ahorrar cuánto? 10% de tu ingreso mínimo y si puedes, 20 o 30 mejor. ¿Ok? Segundo principio. Controla tus gastos. ¿Cómo se hace eso? Haciendo un presupuesto. Como si fueras una empresa. Tu vida, tu casa es una empresa. Y tienes que al principio del mes o del año, de preferencia del año, hacer un presupuesto y decir cuánto calculo que voy a ganar este año. No, pues si soy empleado no es muy difícil. Lo que ya negocié que va a ser mi sueldo por 12 y punto. Más el aguinaldo. No es que tengo bonos que de repente me dan. Bueno, si estás seguro de que te los vas a ganar, mételos al presupuesto. Si hay un riesgo alto de que a lo mejor no te los ganas, no los metas y que cuando lleguen sea algo extra y sea una sorpresa. Qué padre. No es que no soy empleado. Yo trabajo por mi cuenta y como me puede caer un proyecto y de repente ganar muchísimo, como que me puede no caer y entonces tengo 3, 4 meses sin ganar. Entonces, te va a tomar un poco más de tiempo hacer el presupuesto. De todas formas lo tienes que hacer. Y tienes que hacer como que el escenario optimista. No, si me caen todos estos proyectos o si logro que todos mis clientes me paguen y eso voy a ganar tanto al mes en promedio. Un escenario bien negativo. Decir, no, qué es lo peor que puede pasar. Que este cliente se me caiga, que esta cuenta me la cancelen. Entonces, nada más voy a ganar esto. Es lo mínimo que voy a ganar. Ahora, ese es el escenario negativo o pesimista. Y mi recomendación es que hagas un escenario probable. Que dependiendo de qué tan conservador seas, lo vas a poner justo en medio. Y digas, si me va increíble voy a ganar 50 mil pesos al mes en promedio. Si me va pésimo voy a ganar 10. Entonces, puedes decir, el escenario probable son 30. Y con eso voy a hacer mi presupuesto. Dices, no, no, no. Bueno, qué tal que me quedo en los 10 y yo ya presupuesté para 30. Mejor presupuesto 15. Y así ya estoy bien protegido. Eso ya es dependiendo de ti y de qué tanto te quieras arriesgar. Pero como quiera que sea, necesitas un presupuesto que se basa en tus ingresos. ¿Cierto? Es una tontería hacer un presupuesto de gastos sin considerar cuánto vas a ingresar. Ya que sabes cuánto vas a ingresar, le quitas cuánto, 10% que es para ahorros. Y entonces con el otro 90 decides en qué vas a gastar cada mes. Y entonces ahí pones la renta, pones gasolina, pones colegiaturas, pones el súper, pones todo lo básico, todo lo indispensable para vivir. Oye, mira, ya puse todo lo indispensable y sigue sobrando. Qué padre. Entonces ahora sí puedo empezar a poner cosas que ya no son necesidades, que son gustos. Los gastos se dividen en tres categorías. Las necesidades, que generalmente el cuerpo te las grita. O sea, necesitas dormir, por lo tanto necesitas un techo. El cuerpo te dice todos los días tengo sueño, entonces no te puedes ir a dormir a un parque. Entonces necesitas un techo donde dormir, necesitas comer y eso cuesta, necesitas tomar agua y eso cuesta, necesitas bañarte. O sea, las cosas que el cuerpo te pide son las primeras necesidades, que son los gastos a fuerzas. Después ya vienen los deseos. No, pues voy a presupuestar ir al cine una vez al mes, porque es una de las cosas que me gusta hacer. Voy a presupuestar una clase de guitarra, voy a ver cuánto cuesta y voy a meter eso a mi presupuesto. Voy a presupuestar un viaje al año, vamos a ir a Vallarta, vamos a ir a la playa, cuánto cuesta ese viaje. Entonces, el viaje cuesta 15 mil pesos, pues no lo vas a poder poner todo en un mes, entonces lo prorrateas. 15 mil pesos me voy a gastar en el viaje, lo voy a hacer en noviembre, no importa, tengo que ahorrar 1.200 pesos al mes para irme tranquilo al viaje. Para irme con dinero que ya tengo, no irme dando un tarjetazo y luego a ver cómo pago. Es irme con dinero que ya ahorré. Y luego de los gustos vienen los caprichos, vienen los lujos. No tienes que ir necesariamente al hotel más caro, puedes presupuestar zapatos, pero pueden ser unos zapatos de 600 pesos, de mil pesos. No tienen que ser unos ferragamo de 8 mil. Entonces, tú decides hasta dónde gastas en gustos y hasta dónde ya te vas a un lujo que te quieres dar. ¿De acuerdo? Créanme que si empiezas por necesidades, luego te vas a gustos y luego ya llegas a lujos, te terminas tu presupuesto. O sea, es muy fácil porque hay demasiadas cosas atractivas allá afuera que comprar y que hacer y los medios de comunicación se encargan de recordárnoslos y a veces se encargan hasta de hacernos pensar que los necesitamos. O sea, a veces dicen, no, es que mi bolsa coach la necesito. No, podrías traer tus cosas en una bolsa de plástico del súper o de esas de mandado, pero no, ¿verdad? ¿Cómo vas a andar con esa bolsa? Entonces, necesitas, según tú necesitas una bolsa de 6 mil pesos. No es cierto, hay que saber distinguir qué es necesario, qué es un gusto y qué es un lujo. Y te tiene que alcanzar para todas con el 90% de tu ingreso. ¿Vamos bien? Ok, tercer principio, no pida dinero prestado, nunca. Lo repito, no pida dinero prestado, ayúdenme, nunca. Si aquí hay alguien que se dedica a prestar, que trabaja en banco o que es de estos amables agiotistas, ¿verdad? Que con una módica tasa del 30% mensual te prestan, ok. Ya ahorita ya está diciendo, che, conferencia, o sea, no, o sea, ya no le está gustando. Pero ningún, 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 ningún experto en finanzas personales te va a recomendar jamás que tus necesidades, ni mucho menos tus gustos o lujos, los financies o los pagues con dinero ajeno. Ok, y ahí es donde empezamos a entrar en conflicto y en choque con lo que nos dice la tele, con lo que nos dicen los anuncios, con lo que nos dicen los espectaculares, ¿verdad? Cuando vas a Electra, que te dicen, lleves el refri, pagos de 13 pesos semanales, o sea, ¿a poco no tienes 13 pesos a la semana? ¿Cierto? Muchísimas gracias. Es muy atractivo de repente esas cosas, ¿no? O que te dicen, buen fin, buen fin, sí, bueno para ellos, pero para ti vas y te ensartas con el plasma durante dos años a pagar. No debes comprar nada que no puedas pagar de contado, ahí les va una frase que les va a doler cañón, pero se las tengo que decir, ¿listos? Si no lo puedes pagar de contado, no te lo mereces. Yo que me iba a ir a Disney, ¿no? Pagándolo a 14 meses. Yo que me compré mi coche feliz y ahí ando presumiendo, ¿no? A 48 meses. ¿Para qué coche te alcanza que puedas pagar cash? No, pues para uno de 35 mil pesos, ese es el coche que te mereces. ¿Quieres andar en un coche de 200? ¡Ahórrale! Uy, no, ¿cuánto me voy a tardar? Te vas a tardar mucho menos que los cuatro años que lo vas a pagar adelantándote la gratificación, porque ese es el problema que uno ya quiere ya el coche ahorita, ya, ya, ya. Aunque me tarde cuatro años en pagarlo y aunque pague 60 mil pesos de intereses, ¿no? Pero es esta urgencia de adelantarnos el premio que todavía no nos merecemos. Duele, claro que duele. ¿Ok? Y cuando la gente a tu alrededor dice, pues con lo que ganas, ¿por qué traes esa carcacha? ¿No? ¿O cómo que te vas a ir de luna de miel? Ahí, ese pueblito, no, pues oye, todo el mundo se va, no, a Playa del Carmen, no, se va a Nueva York, o sea, ¿cómo que ahí? ¿Es que no te alcanza? No, pues es que lo que voy a pagar de contado. No voy a estar pagando la luna de miel, todavía ya estamos en el segundo bautizo y seguimos pagando la luna de miel. ¿No? ¿Quedó claro? Prohibido pedir prestado. Ahora, ¿qué tal que esta conferencia te está llegando tarde? No sé si hay algún caso aquí presente, ¿ah? Que se vino a enterar de esto ya cuando debe un montón de cosas. Ese es un punto delicado. ¿Quién está en esa situación que ya debe hoy? Ay, qué padre, son poquitos. Felicidades a todos los demás. No lo hagan. ¿Ok? Los que no deben, ¿me dejan hablar cinco minutos con los que están endrogados? ¿Sí? ¿Me dan chance? Son poquitos, pero pobrecitos. ¿No? Vamos a darles una manita. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Si ya debes, atención a los que ya deben. Los que no deben, tápense los oídos porque nada más esto les va a hacer ruido. Ustedes nunca deban. Los que ya deben, atención. Uno. No tiene ningún sentido el paso uno si estás endeudado. ¿Ok? No ahorres mientras debas dinero. Si debes dinero es una tontería ahorrar. Porque tú la ahorro, lo más que vas a lograr por muy buen fondo donde lo vayas a invertir, te va a dar el 10% de lo que te están cobrando de intereses por lo que debes. ¿Me explico? O sea, si tú dices, voy a ahorrar 3 mil pesos al mes, qué padre, para que al año me den el 10% de intereses, mejor aplica esos 3 mil pesos a lo que debes para que te dejen de cobrar el 40% de intereses. Porque el negocio de la banca y de las personas que prestan es siempre prestar a una tasa mucho más alta de la que les daría el dinero si lo tuvieran invertido. Por eso te tienen que cobrar a ti una tasa mucho más alta que si inviertes. ¿Ok? Entonces queda claro, si debes, no ahorres. Lo mejor que puedes hacer, tu mejor ahorro, es pagar tus deudas, quedarte sin deudas. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Este primer paso, en lugar de comience a engordar su bolsa, sería pague sus deudas cuanto antes. Y entonces tienes que reservar del 10% al 30% de tu ingreso mensual en pagar deudas. ¿Sale? Aquí hay dos escenarios. El que dice, no, es que si solo pago el 10% de mi ingreso en deudas, los voy a tener encima de mí todo el día. Porque es muy poquito, porque los compromisos que ya me eché son mucho más altos que el 10% de lo que gano. ¿Qué hago? Ese es un escenario, ahorita voy a regresar a él. El escenario dos es el escenario de, ah, perfecto. No, sí, estoy bien. Si yo voy pagando el 10%, el 20% de mi ingreso a los que les debo, ellos están felices porque cubro lo que quede con ellos y voy a acabar pagando. Entonces, felicidades, hazlo así. No más ya no te endeudes más. ¿Ok? Porque a veces es muy atractivo decir, no, ya le bajé bastante a esta tarjeta, o ya casi acabo de pagar el coche, voy por otro. Entonces, si ves que ya se acerca el fin de tus deudas, festeja, agradecelo, por fin vas a llegar a cero, por fin vas a sacar la cabeza del agua, pero no vuelvas a hundirte en una deuda nueva. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa para aquellos que se ahorran solo el 10% o el 20% o pagan de deudas esa cantidad, no cubren con lo que están comprometidos a pagarle a sus acreedores? Hay dos caminos, el camino sensato y el camino súper cínico. ¿Quieren saber los dos? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál es el camino sensato? Si dices, a ver, yo gano 10. Este cuate me dijo que pague en deudas entre el 10 y el 30. Pon tú que sí, me aprieto el cinturón y pago 2.500 pesos al mes de deudas. Y si tú volteas a ver tus estados de cuenta y ves que para que no te manden al buro de crédito, para que no te empiecen a hablar a las 5 de la mañana y todo eso, no alcanza con 2.500, entonces lo sensato es presentarte con tus acreedores y decirles, ¿qué crees? Fui un loco. Cuando me comprometí contigo a pagarte 5 al mes, no sé en qué estaba pensando. Me tendrían que haber hecho una prueba de drogas o de algo antes de darme este crédito, porque con lo que gano es imposible que yo les pague 5.000 pesos al mes a ustedes. Así es que tenemos dos opciones, querido acreedor. O me renegocías la deuda y aunque me tarde yo el triple, pero te ajustas a lo que yo puedo pagarte al mes, que son 2.500. O aquí está el precioso coche que compré con tu dinero. Puedes disponer de él. Adiós. ¿Ok? Y cuando vayas caminando hacia afuera, ¿qué crees que te van a decir? ¡Señor, renegociamos, renegociamos! Porque ellos lo que menos quieren es otro coche más. Ni tu plasma, ni tu refri, ni nada. Entonces lo más probable es que te digan, sí, pues sí, le ajustamos, le renegociamos y te bajen al nivel de tu capacidad de pago. ¿Sale? ¿Les gustó el camino sensato? Está padre. Ahora, ¿cuál es el camino cínico? Para explicarles el camino cínico, no, ¿cómo no pagar? ¿Quién dijo no pagar? Ese es el camino barzón. ¿No? No. Camino cínico, les voy a contar un chiste para que lo entiendan mejor. ¿Ok? Este era Abraham, ¿ok? Que estaba dando vueltas en la cama y dando vueltas en la cama y no se dormía. Y entonces estaba... Hasta que ya Sara se harta. Entonces prende la luz y se voltea y le dice Abraham, ¿qué pasa que no duermes? Me tienes cansada con tantas vueltas en la cama. Y entonces voltea a Abraham y le dice es que no soporto la presión, es que mañana tengo que pagar a Med y no sé cómo pagar a Med. Entonces Sara levanta el teléfono, marca y dice, a Med. Abraham no te va a pagar mañana. Adiós. Duérmete, Abraham. Ahora el que no va a poder dormir es a Med. Ese es el camino cínico, ¿ok? Decirle a tus acreedores, debo, no niego, pago, no puedo. Entonces les avisas, mira, tengo un montón de deudas, no puedo pagarlas todas, me ofusqué, me endeudé demasiado, entonces voy a poner en una pecera que tengo en mi casa vacía un papelito con los nombres de todos mis acreedores, ¿ok? Y cada vez que me llegue mi 10, 20% que sí puedo pagar al mes, que es lo que voy a reservar para pagar deudas, voy a sacar un papelito y ese es al acreedor que le voy a pagar ese mes, ¿ok? Si uno está muy molesto con tu decisión y empieza a darte la ATA, entonces le dices, ok, 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 no te enojes, si quieres el mes que entra pongo dos papelitos con tu nombre para duplicar las posibilidades de que te pague, ¿ok? No, todo esto son bromas, a lo que voy es a que necesitas encontrar la forma de negociar, ¿ok? Para que tus acreedores sepan que si eres pagador, que aunque sea poco a poco te vas a tardar, pero ya no hagas más profundo el hoyo, o sea, no te endeudes más, uno. Dos, tampoco puedes pagar el 70% de tu ingreso a las deudas, o sea, o regresas el coche o te cambias de casa o cambias a los hijos de escuela, o sea, tienes que tomar la decisión drástica si ves que de verdad no alcanza con el 20, 30% de tu ingreso, ¿quedó claro? Ok, ahora dentro del mismo punto tres tenemos otro punto, ¿ya lo vieron? dice, dice no pida ni preste, también es una regla de la abundancia, no prestar dinero, a menos que te dediques a eso, que sea tu business, está bien, dicen que te vas a ir al infierno, está bien, tú síguele prestando, no, me refiero a tú, a tus cuates, a tu prima, a tu hijo, prestarle lana, está prohibido si quieres ser financieramente inteligente, ok, dicen que cuando prestas dinero a un amigo, a la larga, pierdes el dinero y pierdes el amigo, porque basta que le prestes para que al mes siguiente tú ya seas el hijo de su madre que le anda cobrando, ¿no? te conviertes en alguien molesto que le escribe, oye, ¿qué pasó? si me depositaste, oye, ¿qué pasó con lo que? ¿no? y entonces tú ya andas de cobrador, ¿no? y él ya, ay, che vieja, me está brillable, pues ni que le debiera yo tanto, o sea, ya te vuelves tú la mala persona cuando tú fuiste el buena onda que le prestó, ok, entonces consejo, si te vienen a pedir prestado, di no y entonces nomás pierdes el amigo, de todas formas si vas a perder el dinero y el amigo, por lo menos así te quedas con el dinero, ¿está claro? la única manera en la que se te puede permitir o está bien visto en el mundo de las finanzas personales que prestes dinero es que formalmente ante los ojos de quien te pidió fue un préstamo, pero dentro de ti para tus cuentas, para tu estado financiero y para tu espíritu fue un regalo, ok, si tú eres capaz de prestarle a alguien 20 mil pesos y darlos por perdidos y decir pobre, si era una urgencia y lo iban a operar o a él o a su mamá y no tenía quien acudir y me cae pobre, si le regalé 20 mil pesos y puedes soltarlo, está padrísimo, hazlo, si tú crees que ayudar a esa persona o la amistad de esa persona vale 20 mil pesos, regalaselos, no le digas te los regal, tú di, ah sí, sí, con mucho gusto compadre, sí, yo le presto 20 y en el momento en que sacas ese cheque para ti ese dinero está perdido, ok, y así puedes, perdiste el dinero pero conservas la amistad, ¿queda claro? si el compadre es hiper formal y pagador y viene y te paga, tú feliz, no, dices mira, de lo perdido lo que aparezca y entonces te cae de sorpresa y mira 20 mil pesos con los que yo no contaba, lo malo es que de veras pienses que te van a pagar, eso sí es el error, ¿quedó claro? Muy bien, cuarto punto, haga que su dinero se multiplique, necesitas diversificar tus ingresos, ¿han escuchado lo de los huevos en la misma canasta? Si tú tienes una canasta con 15, 20 blanquillos, no puedes tenerlos todos en la misma ¿por qué? Porque el riesgo de que se caiga, de que el niño la tire, de que es muy alto, si mejor tienes tres canastas y tienes cada uno seis, entonces estaría muy raro, tendría que ser un terremoto para que se caigan las tres canastas, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de diversificar ingresos, de diversificar riesgo, si tú tienes tu trabajo, pero además ya compraste unas placas de un taxi y además ya estás dando clases en las noches, el riesgo de que te quedes sin ingresos es nulo, ¿verdad? ¿Qué tendría que pasar para que en el mismo momento te digan en la escuela ya no necesitamos tus clases, el taxista te fugue con el taxi y desaparezca y te corran del trabajo, ¿no? O sea, te tendrían que caer de veras una maldición gitana de aquellas así que no pasan, ¿cierto? Puede fallarte un ingreso, pueden fallarte dos, pero no los tres, por eso es importante tener tus ingresos diversificados y allegarte recursos de varias fuentes, no solamente mi sueldo, no solamente mi negocio propio que yo atiendo, no solamente mi inquilino que me paga una renta y ya, o sea, necesitas tener varias fuentes de ingresos, ¿vamos bien? Ok, quinto, necesitas encontrar la manera de asegurarte un ingreso futuro que no dependa solamente de ti, si tú dices no, sí, mi ingreso futuro está bien seguro porque yo voy a subir a gerente y luego voy a ser director y luego voy a ser director triple A, ok, y caguama y triple caguama y no sé qué, ok, está padre, pero no depende 100% de ti que eso ocurra, sí, hay muchos factores que pueden intervenir en que te den esos puestos o no y además estás dando por hecho tu salud, y es algo que desafortunadamente nadie nos garantiza, nadie te dice que vas a estar sano y fuerte y con fuerzas y con la posibilidad de trabajar 10, 20, 30 años, ¿cierto? ¿conocen algún caso de alguien que por un accidente o por un problema de salud ya no pudo seguir trabajando? ¿y qué pasa con la economía de esa familia? Una tragedia, ok, ¿por qué? porque no hubo previsión, porque no esa persona dio por hecho que iba a estar sana y bien siempre y cuando eso no ocurrió, boom, se entra el caos toda la economía familiar, ok, entonces dentro de estos ingresos o dentro de estas fuentes de diversificación de ingresos, necesitas ir logrando que las más de ellas sean ingresos pasivos que llamamos, ingresos que no generas tú personalmente, que no tienes que estar tú ahí físicamente ni tienes que estar tú sano para que sigan entrando, si alguno está pensando ¿eso existe? ¿cómo es eso de que yo gane dinero sin hacer nada? Si tú eres escritor de libros, cobras regalías de cada copia que se venda, ¿cierto o no? ¿cada cuánto escribes el libro? Nunca más, no hay que repetir el trabajo, pero sí te pagan de nuevo cada vez que se vende, igual si compones canciones, igual si patentas o registras marcas o inventos, igual si tienes las placas de un taxi, igual si tienes un local rentado, pues a lo mejor el negocio ese truena o te devuelve en tu local, pero tarde o temprano lo vuelves a rentar a otra persona y sigue entrándote el ingreso, tú como dueño del local ¿qué tanto inviertes ahí en tiempo o esfuerzo? En cobrar la renta una vez al mes, oyes que vinieron y me grafitearon la cortina, bueno, pues sí inviertes y la pintas de nuevo y ya, pero los gastos son muy pocos, tu inversión de tiempo es casi nulo y el ingreso y el ingreso sigue entrando, ¿sí? Podríamos hablar de muchos ejemplos de ingresos pasivos, pero pueden leer sobre el tema, lo importante es que encuentres cuál te gusta a ti y trabajes para generarlo, ingresos que puedas, que puedan asegurarte que en el futuro estés tú o no estés listo o sano para trabajar, ese ingreso sigue entrando, ¿ok? Mucha gente durante muchos años le apostó a las pensiones, a las jubilaciones para lograr esto, ¿cierto? Dijeron, no, yo ya estoy cotizando en el seguro, yo cuando cumpla 60 años o cuando cumpla 30 años de trabajo me van a dar mi pensión y fue un cálculo correcto, o sea, en el mundo de los años 60, 70, eso era real y podía haber sido, pero cuando se hicieron los cálculos de cuánto tenían que quitarte al mes porque finalmente lo que te dan de pensión pues no cae del cielo, ¿no? Te lo tienen que haber ido a ti quitando durante tu vida de trabajo para luego que estuviera ahí para poderte dar una pensión, ¿cuál fue el problema? Que cuando hicieron el cálculo de cuánto quitarte a ti y a tus cogeneracionales, ¿no? A la gente de tu edad de cuánto quitarte para poderte dar la pensión, se basaron en dos cosas que no se cumplieron, una, que ibas a vivir 60 años, la expectativa de vida de los años 60 eran 60 años, de los años 70 60 y tantos años, la gente se jubilaba y se moría a los dos años, se jubilaba y se moría a los seis meses, entonces estaba fácil pagarle la pensión, dos años, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? que la gente empieza a trabajar a los 25, Comisión Federal de Electricidad o el magisterio, ¿no? O sea, fui maestro 25 años, 27 años, empecé chavito, empecé a los 20 años a dar clases, tengo 47, ya acabé, ya cumplí mis 27 años de labores, jubílenme, denme mi pensión y vivo de los 47 a los 90. ¿Tiene sentido haber trabajado 27 y luego que te mantengan 40? Pues no, no alcanza, matemáticamente no alcanza y vean las noticias, ahí están en Francia y en un montón de países con marchas y quejándose y no, nos pueden bajar las pensiones y no, ustedes nos prometieron, pues sí, compadre, pero te prometimos pensando que ibas a vivir 60, ya tienes 88 y sigues cobrando, ¿no? Entonces fue una premisa falsa, que la expectativa de vida se iba a mantener en menos años, que no iba a evolucionar tanto la ciencia, la medicina, etcétera. Dos, que iba a haber mucha gente trabajando para cuando tú cobraras la pensión, que iba a haber suficientes jóvenes en edad activa trabajando económicamente para poder también seguir produciendo y el problema es que la pirámide poblacional se invirtió, que ahora hay más viejos que jóvenes, entonces hay muy pocos jóvenes trabajando para mantener a un montón de viejos, no se puede, ¿ok? Y además, los jóvenes ni siquiera encuentran trabajo, la gente sale de las carreras y no hay trabajo y se tienen que ir de mojados, ¿no? Y de allá pues no sirven los sueldos que tienen allá para las pensiones de acá, el primer producto de exportación de nuestro país no es el petróleo, son los paisanos, entonces la gente aquí sale y no tiene chamba, entonces ¿cómo vamos a mantener a tantos adultos mayores si no hay tanta gente trabajando, si no se está cotizando en el Seguro Social? ¿ok? Entonces, una disculpa, lo siento si yo soy el mensajero de esta triste noticia, si tú, tus papás, tus abuelos estaban pensando que iban a asegurar su vejez a través de una pensión o a través de su jubilación, eso no va a ocurrir, todos los sistemas de pensiones están quebrados, los está sosteniendo el gobierno con presupuesto fiscal cada año y es imposible, es insostenible, no va a poder ser, va a llegar un momento en que por más marchas que haya y por más que los sindicatos se paren de pestañas va a haber que dar la noticia de señores, no podemos pagarles sus pensiones, tenemos que reducírselas a la mitad o tenemos que cortárselas a cierta edad, o sea, va a haber que dar ese anuncio, políticamente nadie quiere pagar ese precio de hacerlo, pero va a ocurrir, ¿queda claro? Entonces, ni modo, el punto 5 tienes que encontrar otras opciones que no sea la pensión. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿vamos bien? ¿Alguien ya se quiere ir? Bueno, ¿ya me odian? Bueno, qué padre. Ok, hay dos conceptos que ustedes tienen que entender dentro del mundo de las finanzas personales que van bastante en contra de lo que nos han dicho en las escuelas, sobre todo si estudiaste contabilidad. ¿Alguien, un contador? Dos, nada más. Qué bueno, ustedes son los únicos que les voy a hacer ruido y que les va a explotar la cabeza, los demás a lo mejor todavía no están tan casados con la idea contable de lo que es un activo y es un pasivo. En el mundo de tus finanzas personales un activo es algo que lleve dinero a tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, ok. Vamos a ver si de veras se entendió con algunos ejemplos. Tu coche que ya pagaste ya no lo debes a nadie ya acabaste con Autofin con Cicrea ya, no debes nada ya es tuyo tienes tú la factura ¿es un activo o es un pasivo? Pasivo. ¿Quién dice activo? ¿Se pueden salir por favor los que levantaron la mano? Tu coche ¿cómo te llamas? Brenda mucho gusto Brenda ¿qué coche tienes? Dodge ya está pagado no se lo debes a nadie ¿Dodge patas? No, pues eso no es coche ¿tu coche te genera dinero cada mes? Allá atrás de amarillo ¿cómo te llamas? ¿ya entendiste? ok pide perdón y retírate ok tu coche te saca dinero de la bolsa cada año ¿cierto? en tenencia o aquí ya no hay tenencia bueno en tenencia en servicios mantenimiento en México que tenemos la verificación ambiental gasolina tu coche te saca dinero te exige gastar en él por lo tanto no es un activo aunque tú creas que es parte de tu patrimonio eso como dice una amiga mía es un trabajito mental que te haces ¿verdad? pero no es cierto ¿tu departamento en el que vives ya está pagado ya no lo debes no está hipotecado o te lo heredaron tus papás ¿es un activo? no ¿por qué? te saca dinero en predial en mantenimiento te exige gastar no te genera ingresos ¿cierto? cuando haces tu presupuesto no dices ay súmale lo de la casa súmale lo que nos deja la casa al mes no nos deja nada nos cuesta ¿cierto? los hijos ¿qué son? a menos que los tengas en Televisa haciendo comerciales ¿no? o de payasitos en los semáforos irremediablemente son pasivos y lo peor sin fecha de caducidad desde que vas al hospital y te dan el resultado positivo ay que emoción ay que alegría y lloras de felicidad sí pero te acabas de echar a tus hombros un pasivo contingente renovable no con promesa de no vencer en muchos años ¿cierto? o a poco no conocen niños de 30 años que siguen viviendo con los papás que en lugar de aportar a la casa siguen chupándole sangre ahí a la familia ¿cierto? creo que es el único país del mundo en el que hay ese paternalismo en Estados Unidos en Europa los 17, 18 van para afuera vámonos a la universidad ya no regresan pero aquí todavía a los 35 la mamá el domingo está a ver mi hijito que vino crudo sus chilaquilitos son famosas las madres mexicanas entonces todo lo que saca dinero de tu bolsa pasivo si tienes un departamento que no vives tú que lo rentas activo si tienes volviendo al ejemplo del taxi un coche un taxi con placas que un chofer es el que lo trabaja ese coche que es activo ¿por qué? porque te genera ingresos si a lo mejor tienes que pagar la tenencia o los servicios pero son mucho menos que lo que te entra de tener ese coche trabajando ¿sí? aquí ya llegó Uber ¿no ha llegado? es un servicio que por internet tú pides taxis y son gentes particulares o sea no son taxis realmente es gente que dice pues yo tengo toda la tarde libre pues voy a meter mi coche de taxi y entonces te registras y la empresa te avisa y checa dónde estás con GPS con tu teléfono checa dónde estás te avisa hay una gente que quiere un coche está cerca de ti vete ve y pones tu coche a trabajar entonces en ese momento lograrías que tu coche se vuelva activo ¿por qué? porque te empieza a generar ingresos ¿queda claro? en qué momento eres rico bueno antes de rico vamos a hablar de libertad financiera libertad financiera es la habilidad de vivir el estilo de vida que deseas sin tener que trabajar ni depender financieramente de alguien más ¿suena bien? ok ahora es como dice en la tele lo que quiso decir es ahí va la traducción ¿qué quiere decir todo esto que suena tan bonito? tener suficientes activos o tener activos que te generen suficientes ingresos para cubrir todos tus gastos ¿sale? tú te puedes considerar libre económicamente si tus taxis si tus rentas si tus regalías si tus inversiones generan suficiente dinero cada mes es para cubrir todos tus gastos al menos tus necesidades si no te cubren lujos y deseos no importa que por lo menos te cubran necesidades ¿sí? tú puedes decir soy libre financieramente si hice mi presupuesto de gastos del año necesito gastar 15 mil pesos al mes y tengo suficientes ingresos pasivos de rentas de regalías etcétera que rebasan los 15 mil pesos al mes soy libre ¿queda claro? ahora dicen los expertos que la diferencia entre ser libre y ser feliz ¿no? porque tú puedes llegar a la libertad financiera y no ser tan feliz ¿por qué? porque a lo mejor vives en un cuartucho que pagas dos mil pesos de renta comes diario sopa maruchan nunca puedes salir pero ni a la playa más cercana no conoces el mar no sabes lo que es el cine ¿no? no tienes novia porque pues nadie te quiere con los andrajos con los que andas ¿sí me explico? y no te bañas o sea a lo mejor puedes ¿sí? lograr bajar 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 tus gastos a cuatro mil pesos al mes y tienes una rentita de algo que te pagan cuatro mil pesos al mes y dices ya la hice ¿no? ya soy libre porque mis gastos son de cuatro mis ingresos pasivos son de cuatro ya soy libre si eres libre pero probablemente no seas el más feliz ¿por qué? porque no está padre tu estilo de vida ¿cierto? cuando eres cuando eres feliz cuando tus ingresos pasivos te permiten vivir al nivel de tus deseos no nada más de tus gastos no nada más de tus necesidades no yo ya logré ingresos pasivos para pagar una mini renta para comer tortilla dura y no ya ok ya sí ya lograste esa tranquilidad pero ahora hay que hacer que tu estilo de vida mejore que llegue al nivel de tus deseos y eso ya es súper personal súper personal ok yo tengo dos ejemplos de eso uno es muy cercano a mí y otro es una anécdota o un cuento ok el cercano a mí es un matrimonio que tienen 45 años de casados que los dos por supuesto pues viven en la misma casa van a los mismos viajes van a los mismos restaurantes tienen los mismos coches son pareja de hace 45 años su estilo de vida es absolutamente el mismo muégano tienen personal doméstico tienen un negocio propio ok ella es absolutamente feliz dichosa disfruta la vida y él está amargado bebe se queja y dices ¿qué pasa ahí? ¿qué será? ¿qué creen que sea? tú dices que no sabe disfrutar el el hombre ¿quién dice acá? su necesidad es más grande de lo que tiene ok les voy a decir lo que pasa ella perdón ella escuchen lo que es según lo que yo percibo ella nunca soñó nunca pensé era mucho más conformista para ella con haber tenido la casa de la mitad bonita con haber ido una vez al año a alguna playa con sí o sea era mucho menos ambiciosa entonces ella el estilo de vida que tienen hoy para ella es buenísimo rebasó totalmente sus deseos y sus expectativas pero él él quería ser riquísimo él su ambición era ser famoso su ambición era trascender y que se escribieran libros sobre él y que todo el mundo lo conociera y salir en los libros y en las revistas entonces para él fracasó y viven en el mismo lugar y tienen lo mismo pero él quería mucho más y ella se conformaba con mucho menos ok y la otra son dos vagabundos que están los dos tirados abajo de un puente fumándose su bachita y están callados los dos hasta que de repente uno se voltea y le dice al otro fracasado y el de al lado se voltea y le dice ¿qué te pasa? los dos estamos igual los dos estamos aquí con los pantalones rotos estuvimos escarbando la basura ya hace rato para comer algo vivimos abajo de este puente ¿qué te pasa? pues tú igual fracasado sabes a silencio y el sueño por melodías de ternura y tanto de deseo sabes a mi mundo yo siempre soñé ese parámetro claro depende de lo que quieras entonces cuando vas a estar feliz y realizado cuando logres que tus ingresos pasivos paguen el nivel de tus sueños paguen el nivel de tus deseos lo que tú realmente quieras ¿cuál es la que llame? lo que tú quieras en la vida tienes que lograr ingresos pasivos que te lo pagan si quieres le pides poco a la vida y quieres poco lo vas a lograr más rápido y vas a ser feliz más rápido si eres más ambicioso y le pides más a la vida te vas a tardar más ¿queda claro? ok este es uno de nuestros mentores Robert Kiyosaki yo tengo 18 años leyendo libros de él y por primera vez ahora en septiembre lo voy a ir a ver en vivo va a estar en un evento en Las Vegas le pidan información luego a los organizadores de la conferencia si les interesa venirse con nosotros al evento de Kiyosaki porque es muy raro que le lleguen conferencias al público ya tienes unos años entonces no sé cuántas más te queden por dar vamos a tener la oportunidad de ir y este hombre que escribió muchos libros muy importantes como Padre Rico Padre Pobre Los Cuadrantes del Flujo del Dinero tiene muchos bestsellers dice que sólo hay cuatro razones por las que la gente tiene dinero o no tiene dinero la primera es falta de información ¿a cuántas conferencias como esta vienes al mes? al año ¿es la primera que vengo en mi vida? bueno falta información ¿cierto? no, yo veo Pati Chapoy y ahí no está la información ¿estás de acuerdo? ahí podrás enterarte de Niurka y de otras cosas pero de cómo ser libre financieramente no esa información está en los libros libros de finanzas personales tampoco Harry Potter ¿ok? libros de finanzas personales ¿cuántos has leído? hay miles ¿cuántos has leído? ¿ok? entonces ahí empiésate a responder porque a lo mejor no eres rico ajá no te has informado ¿ok? ¿de dónde obtienes la información sobre el dinero? la información que tienes en tu ADN y en tu inconsciente sobre el dinero o en tu subconsciente ¿de dónde viene? ¿de lo que te decían en la misa? ¿de qué es más fácil hermanos que entre un camello por el ojo de una aguja? ¿han oído eso? si lo oías cada domingo imagínate a qué grado de profundidad ya está en tu ser ¿ok? ¿y los medios? ¿lo que piensas del dinero lo sacas de las novelas? ¿donde siempre los pobres son los buenos los lindos los amorosos los honrados y los ricos son unos hijos de ¿no? ¿qué mensaje te mandan ahí en la novela? más vale pobre pero honrado ¿ah? y entonces estás viendo la novela con tu vieja ahí sentaditos en el sillón que ya los resortes se le salen y que tienes que estar cuidando que no se te clave ¿verdad? y volteas y dices ¿ves vieja? ¿ves qué bueno que no tenemos dinero? mira los problemones que tienen los ricos mira nomás la hija la hija cascos ligeros el hijo chico en drogas el otro ¿no? hoy parece que bueno es la corte de los milagros esa familia nadie quiere tener una familia así entonces conclusión no hay que tener dinero ¿cierto? ¿de dónde sacas la información sobre el dinero de tu casa? ¿cuántas veces en la mesa de tu casa en la comida se dijo no es que para ganar dinero hay que sobar se lo amo para hacer dinero en esta vida con lo difícil que es niño cómete esa sopa con lo que trabaja tu padre y tú desperdiciando cuántos niños hay en el mundo en África que quisiera ¿no? todo eso ¿sí o no? ¿crees que para ser rico hay que heredar o hay que ser transa o hay que ser político o sea ¿de dónde sacas la información que tienes sobre el dinero? si tienes la información correcta no importa que te quiten todo a un millonario le puedes quitar todo menos su información que trae aquí adentro y vuelve a hacer los millones porque sabe hacerlo tiene la receta hay análisis que han hecho economistas que dicen que si se repartiera el dinero del mundo en partes iguales y se llegara a un acuerdo mundial y todo el mundo dijéramos sí, sí es cierto vamos a ser más parejos pobre mundo está muy desigual vamos a encontrar la forma de repartir toda la riqueza entre los 7 mil millones que somos y si hiciera en menos de 10 años ya está otra vez igualita que como está repartida otra vez idéntica y los que no tienen para comer no tendrían para comer y los multimedas volverían a ser multimedas ¿por qué? pues lo que tienen aquí adentro lo que les toque a los pobres se lo van a gastar en 5 minutos y se van a ir a Electra a comprar la plancha y ya se les acabó ¿no? en cambio los ricos van a empezar a decir a ver, a ver a ver qué negocio hacemos a ver qué hay que hacer a ver cómo y vuelven a generarlo ¿ok? segundo razón por la que la gente no tiene dinero porque piensan lo que nos dijeron en la sobremesa que hay que trabajar como burros ¿no? mi hijo usted estudie prepárese porque está muy competida la cosa allá afuera usted tiene que tener una carrera y si puede una maestría para que tenga una buena chamba y ¿cuál es una buena chamba? yo llevo tuve 15 años en el mundo corporativo y llevo años más conociendo gente y yo no he visto a nadie que tenga una buena chamba o sea porque no es el cuadrante correcto ahorita vamos a hablar de eso entonces no el dinero no se gana trabajando sino los campesinos los albañiles que trabajan muchísimo o sea yo trabajé en una fábrica en una empresa que hace atún y yo estaba en finanzas y yo llegaba a mi escritorio todos los días con aire acondicionado y me sentaba a hacer cosas en Excel y a ver costos y a ver presupuestos sentadito y ganaba 25 veces más que las mujeres que estaban todo el día en la planta paradas recibiendo los atunes los pescados con guantes limpiando quitando las espinas ocho horas ¿quién trabajaba más duro? ¿por qué ellas ganaban 25 veces más? porque yo pensaba más mi trabajo necesitaba más preparación tú ganas más cuanto menos personas haya que puedan hacer lo que haces tú si tú eres un cirujano de corazón abierto que puede hacer una operación del miocardio del no sé qué valvulita y sólo hay tres en el país como tú obvio vas a poder ganar más que alguien que hace tortillas ¿no? ¿por qué? porque esas casi cualquiera Vero mejor que yo pero casi cualquiera ¿no? las puede hacer ¿cierto? o sea lo importante es qué tanto le piensas qué tanto realmente te has preparado para la chamba que haces y luego hay gente muy descarada ¿no? gente que gana mucho dinero y que tampoco le piensa yo siempre pongo un ejemplo a los actores sobre todo de las series no sé los actores de las novelas de México cuánto ganan me imagino que les pagan bastante también pero se hicieron muy famosos por ejemplo los actores que hacían Friends ¿no? varios de ustedes no habían nacido pero es una serie ¿ok? que eran seis amigos tres hombres tres mujeres que cuando empezó la serie pues no no ha sido así un poco como que sin pena ni gloria pero luego se empezó a hacer popular y otra temporada y otra temporada y otra temporada al punto en el que les pagaban a los seis a cada uno un millón de dólares por episodio y además fueron muy listos y se unieron porque unos como siempre ¿no? unos personajes eran más populares que otros y entonces los dueños de la cadena empezaron a decir no pues a Jennifer Aniston sí le vamos a pagar el millón pero a este otro no y dijeron no somos un equipo y nos suben a todos o se acaba el programa ahí sí se vieron solidarios y dijeron no no nos vas a empezar a dividir ni a qué hora tú uno más ni uno menos o nos subes a todos o nos vamos todos y negociaron y lograron llegar a ese nivel de ingresos millón de dólares por episodio ¿qué tan difícil es ponerte un apuntador y que te estén dictando lo que tienes que decir y tú poner tu carota de pelmazo y repetir lo que te dijeron ¿crees que realmente sea lógico que esas personas cobraran un millón de dólares por una hora dos horas ¿cuánto se podían tardar en filmar ocho escenas? ¿un millón de dólares? ¿está bien? yo no creo que esté bien hay gente que trabaja una vida entera y no gana eso ¿por qué se lo pagan a alguien por un ratito de trabajo? bueno porque encontró el vehículo encontró el lugar en el cual le pagan eso ¿no? hay que pensar hay que encontrar necesidades y resolverlas ¿aquí ya llegó Starbucks? unos dicen que sí unos dicen que no no pero en Guadalajara sí ¿ya han ido? ¿sí? ¿les gusta? unos dicen que no dicen que no está dividido ok lo que sí tienen que reconocer es que el tipo que se le ocurrió es un genio ¿cierto? porque él no inventó el café él no inventó la música lounge él no inventó los sillones cómodos ¿verdad? todo eso ya existía hace 10 y hace 27, 30 años lo único que él hizo fue ponerlos en el mismo lugar y cuando empezó ¿qué creen que le dijeron sus amigos? grandiosa idea compa yo le invierto contigo vamos te vas a ser rico adelante no hace 20 años lo único que había era Bips y Sandbox o sea y el equivalente en Estados Unidos ¿no? Dennis y cafeterías en las que te costaba 8 pesos el café que te lo servían y te rellenaban la taza 10 veces hasta que salías así ¿no? con un servicio pésimo mis papás siempre le dijeron Sangrons ¿a dónde vamos a comer? pues vamos al Sangrons ¿no? porque ya sabíamos que con mucho y con sus falditas muy autóctonas y todas las meseras pero el servicio era fatal ¿no? pero ahí estaba todo el mundo echando sus 18 tazas de café fume que fume que fume ¿no? nadie te corría nadie te presionaba imagínate en ese mundo de Sanborns que llegue alguien y te diga se me está ocurriendo un lugar en el que no haya meseros que tú te tengas que formar para comprar que pagues antes que tengas que esperarte parado a que te den tu café que te lo den en un vaso de cartón que no te dejen fumar eso sí va a tener unos sillones muy cómodos donde te puedes ir a aplastar ¿creen que todo el mundo hubiera dicho negociazo vamos a invertirlo no pues claro que no era demasiado diferente a lo que existía y miran están todos así y hay lugares no sé por lo menos en la ciudad de México hay Starbucks que está uno enfrente del otro en la misma calle en una esquina está uno y enfrente del otro dices ¿cómo es posible que los dos estén llenos y los dos vendan? pues así no es una cosa de ser tan creativo tan inteligente no es encontrar necesidades encontrar oportunidades no trabajar como burro es pensar mucho y encontrar dónde están las necesidades y ahí es donde están las oportunidades como hicieron estos cuates tampoco este tuvo la idea del siglo o sea que todo el mundo suba sus fotos y todo el mundo ponga cómo se siente y cómo amaneció hoy no fue premio Nobel de creatividad y es uno de los 15 o 20 ya hombres más ricos del planeta y de los más jóvenes nomás porque dijo sí la gente le va a gustar estar poniendo sus fotos y agregar a sus cuates y echarse competencia a ver quién tiene más amigos y con esa idea tan genial billonario en dólares tercera razón por la cual no tenemos dinero es parecida a la primera es cómo está tu relación con el dinero qué opinas de los ricos piensas que son tranzas piensas que malditos desgraciados o sea cuando ves a un cuate así como que ya ha entrado en años con canas manejando su Mercedes con una rubia atrás o al lado qué dices mira qué padre yo quiero como este señor también cuando tenga esa edad andar con mi nieta llevándola a conocer la ciudad no verdad no creo inmediatamente dices hinche viejo ven nada más lo que se levantó claro con ese coche pues así cualquiera viaja interesada ¿eso es lo que piensas? ¿eres de los que cuando ve un buen coche agarra la llave y se le quite a ver pagó su BMW pues ahora que le cueste o sea si odias a la gente que tiene el dinero si odias a los que tienen el resultado en lugar de ver el BMW y decir qué padre tómame una foto tómame una foto porque este es el coche que voy a tener este va a ser mi coche en 10 años tómame una foto órale sale eso es la actitud y no decir qué habrá hecho seguro es narco seguro es narco pues con quién cómo va a tener este coche ¿no? cuidado qué piensas del dinero y de los ricos cuatro en qué vehículo está subido generando dinero cómo generas tus ingresos ok y esta ya es la última parte de la conferencia así es que acomódense a ver respiren ok ya vamos terminando pero necesito que estén muy atentos en esta última parte yo hasta me voy a desvestir espero que hayan sido viejas por lo menos ok qué vehículo tienes cómo generas dinero número uno la opción que más gente escoge es el empleo ¿cierto? la mayoría de la gente trae ese chip es lo que le dijeron en su casa acaba de estudiar y va y busca trabajo para intercambiar sus conocimientos y su tiempo por un sueldo tener tus prestaciones tus vacaciones pagadas si me enfermo me pagan no importa justifico que me enferme yo hago como que trabajo ellos hacen como que me pagan y ahí estoy ¿cierto? segunda opción el autoempleo el que ya se independizó ya no tiene jefe pero tiene clientes que a veces son más engorrosos que el jefe ¿ok? y todo depende de ti eres el dentista eres el abogado eres el arquitecto que está ahí haciendo que el negocio genere si te enfermas no vas al despacho no atiendes clientes no vas al consultorio tus pacientes se van con alguien más no cobras ¿cierto? te vas un mes de vacaciones no cobras o sea está mucho más en riesgo tu ingreso acá abajo pero al menos no tienes jefe no checas tarjeta y hay esas ventajas ¿sale? ¿quiénes de los aquí presentes están en el cuadrante de empleo? ok no sé si felicitarlos o darles mi pésame pero muy bien ¿quiénes están en el autoempleo? son más órale eso habla bien de ustedes porque ya dieron el salto y ya estuvieron dispuestos a salirse de la seguridad ¿no? los empleados están así diciendo no más vale gotita permanente que chorro de repente yo aquí me quedo a mí cada día 15 me depositan no me alcanza para nada pero me depositan y aquí estoy ¿no? ya el autoempleado ya se levantó ya se salió de ahí ya dijo yo pongo mi changarro y yo me arriesgo a que un mes no tenga yo clientes me arriesgo a que un mes no me entren proyectos me arriesgo sí estás un poco más osado ¿no? pero también con mucho más estrés la mayoría de los infartos les aviso les dan a los autoempleados o sea que váyanse a hacer un check-up ahí de colesterol y triglicéridos y esas cosas porque ahogas hay mucho estrés en este cuadrante ¿ok? tercer cuadrante los dueños de negocios en los que ya no son ellos los que hacen todo ya hay un sistema que trabaja para ellos ¿ustedes creen que el dueño de bimbo está ahí todas las mañanas y ya entraron las zonas ya salieron las zonas del horno a ver qué pasó se quemaron unos bimboñuelos no va de hecho el dueño ya se murió ya sus hijos son los que están al frente y nada más en la parte estratégica y tomando decisiones y en su yate y les hablan ¿no? si hay algún tema pero ya no tienen que estar ahí metidos en la operación ¿cierto? es gente que tiene un negocio como las franquicias ¿no? ¿conocen McDonald's? ¿es la hamburguesa más rica del mundo? pues claro que no las papas están horribles la malteada ni sube ¿verdad? ¿por qué venden tanto? porque tienen un sistema homogéneo que funciona y por eso tienen un gerente de 21 años si tú pusieras un negocio que te costó medio millón de dólares arrancar ¿se lo confiarías si pondrías a un chavo de 21 años ahí de gerente a manejarlo? no tendrías a alguien que hiciste un montón de entrevistas y headhunters y todo para encontrar un súper güey capaz para que esté al frente de tu negocio si no es que estás tú ahí ¿por qué la gente delega en alguien tan joven el manejo de una franquicia tan cara? ¿por qué? porque él no tiene que pensar él nada más tiene que leer el manual y obedecer y voltear exactamente la carne a los 30 segundos que le dijeron y ponerle un apretón de katsu no tres y obedecer ¿cierto? y hacer que los otros que están con él que todos son todavía más chicos que él obedezcan el manual porque el manual está comprobado que funciona ¿si? ¿te imaginas una señora de 50 años de gerente del McDonald's? no qué pesadilla estaría todo el tiempo esto está muy desafrido mi hijo no, no, no a ver vamos a ponerle un ajo ¿no? y estaría cambiando todo y no, no ya vi que esos juegos a los niños ni les gustan es que ya trajimos maquinitas ya pusimos otras cosas vamos a traer unos payasos y va a empezar a cambiar todo ¿verdad? porque siente que su experiencia le permite opinar ¿si o no? es temporada de Huitlacoche vamos a sacar ahora la cajita feliz ¿no? y le va a dar al traste a la franquicia ¿si o no? entonces las franquicias funcionan por eso porque tienen un sistema seguro que cualquiera aunque tenga 18 años si es obediente va a poder hacer que funcione ¿ok? cuarta opción para generar ingresos son los inversionistas que compran bienes raíces y los rentan que meten dinero a fondos de inversión o que tienen el ojo para encontrar amigos o conocidos dueños de negocios y capitalizar e inyectarles dinero a sus empresas es gente que dice barre bien la tintorería de este cuate o barre bien el bar que puso no sé quién pero híjole está muy chiquito si comprara el local de al lado y lo ampliara se forra entonces va y le dice oye va muy bien tu negocio yo le invierto contigo vamos a comprar el de al lado y las utilidades me toca a mí tanto y nada más están buscando negocios prósperos a los cuales meterles capital ellos no los operan ellos no se meten ellos ni saben pero cobran dividendos por haber invertido ok aquí es a donde quisiéramos llegar todos al punto de tener suficientes excedentes de capital y suficiente dinero para estar buscando dónde más invertir ¿han oído la frase de dinero llama dinero? eso es real lo difícil es juntar el primer millón lo difícil es llegar al primer millón ¿qué hace la mayoría de la gente cuando junta el primer millón? mi casa mi casa ya no quiero pagar renta la renta es tirar el dinero a la basura ¿dónde? ¿dónde leíste eso? ¿en qué libro de finanzas personales leíste eso? no lo decía mi abuelita bueno tu abuelita fue rica fue libre financieramente no deja de escuchar a las personas que no tienen el resultado aprende de los judíos los judíos nunca se compran casa cuando empiezan tienen dinero al negocio otro negocio le invierten al negocio abren otra tienda abren otro negocio 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 y los ves a los 40 años ya con los niños con las barbas rentando ¿por qué? porque saben que la casa es un pasivo y no les interesa tener un pasivo les interesa generar más generar más y ya cuando les sobra y ya cuando su negocio está por las nubes y ya cuando de verdad están segurísimos entonces dicen ahora sí con esto me voy a dar el lujito de comprarme una casa ¿verdad? pero mientras no les acomplejan y están traumados de que ve la edad que tengo y ni siquiera el techo en el que duermo es mío ¿qué me importa? ¿qué te importa? ¿de quién es el techo en el que duerme? siempre y cuando te sirva para ir y dormir y que tu dinero esté produciendo ¿ok? entonces ¿qué vas a hacer con tu primer millón? no te vas a comprar un Mercedes de 800 mil pesos por mucho que quieras farolear porque además te van a secuestrar entonces no lo hagas ¿ok? no te compres la casa ni des el enganche de una casa de 8 millones para estar pagando 30 años todo eso son harakiri o sea todo eso es un atentado a tu inteligencia financiera ¿qué tienes que hacer con el primer millón? encontrar un negocio con sistema un negocio en el que las probabilidades de que se duplique y que se multiplique sean altas ¿para qué? para que tarde o temprano te dé otro millón y sigues teniendo el negocio ahí pero te sigue produciendo pero ya tienes otro millón entonces pones otro negocio con sistema seguro que no haya riesgo que recuperes el dinero hasta que tengas 3 hasta que tengas 4 y entonces empiezas a invertir en bienes raíces y los rentas en lo que quieras que sea seguro en negocios con alto o en oportunidades con alta posibilidad de retorno positivo para eso hay asesores para eso hay libros no te preocupes no te agobies ahorita ahorita preocúpate de tener el primer millón para entonces echar a andar esta maquinaria que no la paras nunca nunca yo acabo de estar comiendo la semana pasada con un gerente de una agencia de coches yo trabajé 7 años en los coches cuando yo conocí a esta familia que es un señor de Puebla que él empezó bien humilde con una llantera lo primero que tuvo su primer negocio fue una llantera bien joven a los veintitantos luego le fue bien puso la segunda luego le fue bien puso la tercera cuando yo lo conocí ya tenía cuatro agencias de coches una Honda dos Renault y una Toyota cuatro agencias en el año 2002 y venía de veintitantos años de haber tenido primero llanteras luego por fin tuvo una agencia de coches luego la segunda comí con uno de sus gerentes la semana pasada digo ¿cómo está la familia ya tienen treinta y dos agencias? ya tienen de todas las marcas ya van a subir un hospital ya van a hacer no sé qué otra cosa están ¿por qué? porque invirtieron en negocios y los han ido cuidando y los han ido sabiendo administrar y eso se multiplica se multiplica se multiplica se multiplica ¿ok? ahora y lo importante va a ser que él no haga lo que la mayoría de los empresarios de donde viene el dicho de abuelo millonario hijo ¿qué? padre rico ¿cómo es? no es no sé qué de padre millonario hijo no sé qué y nieto por diosero o sea que si tú no le enseñas este proceso a tus hijos ¿no? los pasos de la abundancia que ahorren que controlen sus gastos o sea si no les enseñan los principios que te llevaron a ti a la riqueza y lo único que haces es órale mi hijo no usted no tiene por qué pasar por lo que yo pasé típica frase también ¿no? no, no, no yo no quiero que usted sufra como yo sufrí usted ya no va a tener que sobarse el lomo para eso está su padre usted ya derechito ándele acabe la carrera estudie algo facilito para que salga rápido y se viene de director acá a la empresa conmigo ¿no? error garrafal ¿por qué? porque le estás dando un premio que no se ha ganado que no valora y dicen que demasiado esfuerzo sin recompensa empequeñece demasiado esfuerzo sin recompensa frustra pero demasiada recompensa sin esfuerzo empequeñece y entonces ahí los ves déspotas con los empleados ¿por qué? porque no lo trabajaron ellos entonces despilfarra y se cargan la empresa cuando el papá ya se retira ¿ok? entonces ese es el riesgo de la gente que son self-made men o sea los que ellos se hacen solos los que construyen un imperio si luego en lugar de permitir que los hijos también hagan su lucha ellos se los regalan todo ahí valió ¿ok? 95% de la gente está de este lado son empleados o autoempleados ya lo vimos aquí cuando pedí levantar las manos la mala noticia es que ahí nada más van a encontrar el 5% del dinero del mundo el 95% del dinero del mundo lo ganan los dueños de negocios y los inversionistas pero son bien poquitos es el 5% de la gente y dices tú que injusto que nos pasen la lana nosotros que somos muchos no funciona así y los que lo intentaron en Cuba y en la Unión Soviética y en China pregúntenles no funcionó y el muro de Berlín ya hace 20 años que lo tiraron porque no funcionó el capitalismo tiene mucho sentido va mucho más con el espíritu humano de trabajo tengo un resultado yo tuve una maestra búlgara en la maestría que por la hora de la comida yo decía vengase quiero platicar con ustedes porque nunca había yo tenido así todavía no iba a Cuba no había conocido nunca a alguien que hubiera vivido en un régimen comunista yo decía quiero que me cuente yo había leído en los libros mi abuelo había sido de ideas socialistas entonces yo tenía mucha inquietud de que me contara cómo era vivir en un país comunista cuénteme y ella me decía era lo más desmotivante que te puedes imaginar porque no había diferencia entre si trabajabas mucho o no si te esforzabas o no al final a todos nos daban la misma ropa el mismo pantalón el mismo pasaje de metro o sea no importaba no había diferencia entre el que luchaba y el que se esforzaba y el que era un mediocre o el que era un flojo porque al final todos tenían garantizado su departamentito su ropita sus vales para el súper entonces como idea fue muy romántica fue bonita pero finalmente va en contra de la naturaleza humana de crecer y de esforzarte para que venga una recompensa a cambio de tu esfuerzo ok ya me desvié cañón pero bueno espero que les esté ayudando en algo todo esto ¿qué motiva a la gente a estar del lado izquierdo? la seguridad la seguridad es lo que tiene amarrada a la gente en su escritorio de su chamba o en su consultorio de doctor porque sabe que si va y trabaja cobra ok pero claro que hay miedo miedo constante a que tu puesto sea eliminado a que tus clientes ya no vengan a que pierdas la consulta lo que sea y entonces desaparece tu ingreso entonces hay seguridad pero con el miedo de perderla constantemente de este lado está la motivación la libertad y el precio que se paga o la emoción predominante es riesgo puedes perder tu inversión hay que arriesgar y a veces se gana y a veces se pierde ¿cierto? entonces estos están dispuestos a arriesgar con tal de ser libres y estos dispuestos a vivir con miedo con tal de sentir esa seguridad de la quincena o del sueldo ¿ok? ¿cuál es el problema del lado izquierdo? los empleados y los autoempleados viven con ingresos lineales me pagan salgo de la carrera que padre logré un puesto que me pagan 6 que bonito trabajo todo el año y al final del año digo ya que me aumentan a 25 ¿no? ¿pasa? no pasa vas a recursos humanos o con tu jefe y le dices ya trabajé todo el año le eché muchas ganas soy bien comprometido quiero una revisión de mi sueldo y te dice felicidades vas a ganar 6.800 ¿cierto? los incrementos son muy lentos y marginales lo mismo los profesionales imagínate un dentista que te diga me he vuelto buenísimo en las limpiezas no sabes fui a un curso entonces en lugar de 700 ya la voy a cobrar en 3.600 ¿crees? ¿que vas a seguir yendo a ese dentista? no va y si el abogado te dice no es que este caso el caso pasado te lo cobré en 4.000 o en 8.000 de la hora o en el honorario pero ahora te voy a cobrar 150 no pueden o sea cuando estás aquí lo que puedes tú irle aumentando a tus clientes o a tus pacientes de honorarios es también poquito porque si no pues hay otros 80 allá afuera que también quieren clientes y que se van a quedar con tus clientes ¿por qué? porque tú te saliste del mercado ¿cierto? entonces de este lado los incrementos son lentos y pequeños de este lado en los ingresos de los inversionistas y de los dueños de negocio con sistema el problema es que los ingresos empiezan en cero y es lo que a la gente no le gusta porque tiene que aguantar un rato sin ganar o de hecho invirtiendo y hay que volverle a poner el negocio cada mes y es que todavía no creamos cartera aquí en el restaurante ¿qué hacemos con la nómina? pagarla de nuestra bolsa es que hay que invertir en publicidad porque si no nadie va a venir ¿de dónde lo sacamos? de nuestra bolsa y estás invierte 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 y nueve de cada diez negocios truenan entonces tampoco es que ustedes salgan de aquí diciendo si es cierto mañana renuncio voy a poner mi restaurante no tampoco es tan fácil nueve de cada diez negocios no llegan a los diez años de vida ¿cómo le hace la gente? pues se resigna y dice no fracasé aprendí el que tiene la actitud correcta dice no fue un fracaso fue aprendizaje y la próxima vez lo voy a hacer mejor y entonces vuelven a juntar vuelven a ahorrar vuelven a encontrar la forma de arrancar otro y a ver si ahora sí y por fin un día le pegan pero es tenacidad constancia aguante prueba y error prueba y error prueba y error hasta que un día el negocio pum despega y entonces un día por fin le diste el clavo y entonces por fin un día tienes llena la taquería o la farmacia o lo que sea y entonces te puedes dar el lujo de decir ya tenemos dinero para abrir la segunda sucursal y luego la tercera y luego la cuarta y luego ya estoy en todo el estado y luego ya estoy en varias ciudades y luego ya tengo un flujo enorme de efectivo entonces ya me puedo brincar a otro tipo de negocio a otra industria y así se crean los imperios pero siempre empezando arriesgando y de cero ¿vamos bien? ok terminemos entonces el mensaje de la presentación de hoy es aprender la receta de la riqueza no es chiripa no es nací con estrella no es seguir pasos muy claros no todos te van a gustar probablemente la mayoría de los que te dije te chocaron porque a nadie le gusta bajar sus gastos porque a nadie le gusta comprar cuando tiene el dinero y no a crédito porque a nadie le gusta decirle a un amigo perdón pero no te puedo prestar mi religión me lo prohíbe son cosas duras todo lo que les he pedido les he sugerido que hagan son cosas duras pero el camino al éxito no puede estar pavimentado solamente de cosas divertidas y lindas sino todo el mundo sería rico ¿estamos de acuerdo? tiene que haber precio tiene que haber obstáculos tiene que haber cosas que te reten y entonces viene el gran premio ¿por qué tendrías que estar dispuesto a pagar ese gran precio? bueno piensa ¿por qué me conviene o para qué quiero ser un día libre financieramente? pues para tener el estilo de vida que deseas el coche la casa la ropa los viajes las cosas materiales que se te antojen pero también tiempo para hacer lo que te apasiona no yo voy a empezar a tocar el saxofón ahora que me jubile ya no vas ni a soplar compa o sea hay cosas que puedes decir sí voy a conocer el mundo cuando me jubile a lo mejor pero en silla de ruedas o con tu andadera y vas a andar por las pirámides de Egipto o sea hay cosas que hay que meterle millas para hacer antes necesitas tiempo tengo una de mis socias que dijo un día que yo dije tómale o sea si dijo eso porque así estábamos en un evento en el auditorio nacional 8 mil personas y se aventó la puntada de decir imagínense cuántos empleados habría si sabemos que el 95% de la gente es empleada y había 8 mil personas en el auditorio nacional y dice con toda su bocota que además la tiene bien grande dice trabajar para otro es un oficio muy pobre señores y todo el mundo así tómala no se puede construir una vida si estás 8 horas metido trabajando para alguien más entonces así nadie se salió o sea que les dio con todos si yo hubiera sido empleado todavía si se la ando mentando estuvo fuerte pero es cierto o sea necesitas tiempo para tu familia el promedio de tiempo que pasa un padre de familia hoy en día con sus hijos son 37 segundos por hijo al día 37 segundos es lo que realmente le dedica real de tiempo de calidad a cada niño y luego ay por qué habrá salido así no salió no le hiciste caso había cosas más importantes no entonces urge 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 que tengan ingresos pasivos que no tengan que estarse preocupando por ganar dinero para que puedan tener tiempo para los hijos para los hobbies para todas las causas que hay en este mundo que ayudar donde voltees hay problemas no hace falta ser tampoco tan detective y no voy a buscar una causa a la cual donar no no qué te preocupa los animales del circo que están los están matando porque ya los prohibieron entonces ahora hay no sé cuántos miles de elefantes y de tigres y de todo que qué van a hacer con ellos los van a matar te preocupa te preocupan los bosques las hectáreas de bosques que se están destruyendo a la semana te preocupa el ozono que nos estamos cargando los polos del ártico que se están desbaratando te preocupa el hambre del mundo te preocupa el sida las epidemias te preocupa la drogadicción te preocupa la educación de los niños qué te preocupa yo creo que hay muchas cosas por las que podemos hacer algo tú y yo pero cómo lo vamos a hacer si tenemos que estar a ver me va a alcanzar esta semana a ver ay híjole es que ya estamos a 28 ya se me acabó el dinero y ahora a ver qué hago y a quién le pido si estás como dicen de cuenta chiles si estás viendo los centavos cómo te vas a preocupar por el ártico y por los osos polares y los elefantes que se van a acabar si estamos de acuerdo entonces mi propuesta es córranle a resolver lo económico córranle a tener tiempo y a poder ayudarnos a resolver problemas y temas mucho más importantes que cómo pago la renta o cómo pago la letra de mi coche ¿ok? a cuántas personas podrías ayudar en el momento en que tú ya saliste ahorita estamos todos como en un tinaquito así cada uno con el agua hasta acá ¿no? así de repente sacando agua y otra vez ¿qué tal cuando logres salir de tu tinaco? tú ya no estás angustiado tú ya no estás pensando en cómo respiraré mañana y empiezas a ir a sacar agentes a otras personas de sus agujeritos de sus tinaquitos órale te ayudo te doy esta información vente y ya somos dos y ya somos cinco y ya somos diez y cuando seamos miles este mundo va a ser diferente ¿ok? me dio un montón de gusto compartir toda esta información con ustedes muchísimas gracias a Gaby y a la universidad por permitirnos este espacio y muy buenas tardes muchas gracias